Guillermo Tamborrel viene a reforzar la ruta hacia la gubernatura Priego Tapia-Villahermosa, Tabasco, abril 24. El candidato del PAN a la gubernatura de Tabasco, Gerardo Priego Tapia, señaló que el recién nombrado delegado del PAN en Tabasco, Guillermo Tamborrel Suárez, vendrá a reforzar las campañas panistas y el trabajo que se hace desde el Estado para ganar la presidencia y la gubernatura. Abordado por los medios de comunicación a las afueras de la Procuraduría General de Justicia, donde acudió a ratificar una denuncia contra falsos promotores, expuso que la presencia de Guillermo Tamborrel es un refuerzo para las campañas y para el propio PAN en materia electoral. Viene un delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que es una tradición en el partido, donde hay elecciones con muchas posibilidades de ganar, tienen que ser reforzadas. Mandaron a un espléndido delegado, es senador por Querétaro, es amigo mío de muchos años, mencionó. Como un delegado del CEN tiene que involucrarse en todas las cosas que estén ocurriendo con el PAN y con la campaña, entonces viene con la estatura suficiente y con todas las responsabilidades delegadas del Comité Nacional para impulsar y apoyar en todo lo que se necesite, también para ayudar en esto de los conflictos internos que tiene el PAN, acotó. Dijo que se trata de un refuerzo que se esperaba desde hace rato y que fortalecerá toda la estructura electoral panista en Tabasco, con lo que descartó que se trate de un movimiento a propósito de los audios que recientemente circularon en medios de comunicación o para sustituir a nadie. El Comité Directivo Estatal del PAN sigue trabajando de manera normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!